Una mañana cualquiera se haría pública la ejecución del hombre que lo logró toda en la vida. Fama, riqueza y poder. Pero antes de ser ejecutado, éste soltaría unas palabras que avivarían lo que conocemos como la gran era de la piratería. Numerosa gente iniciaría ese camino por escalar a la cima, pero solo que ellos con una gran ambición se mantendrían en pie a lo largo de su aventura. Mientras tanto, años más tarde, un chaval cualquiera con un sombrero de paja iniciaría su viaje para convertirse en el rey de los piratas. Y el East Blue es una excusa para explicarnos que es un sueño, como de fuertes tienen que ser tus ambiciones para lograrlo. O lo importante que es rodearse de gente con metas tan fijas como las tuyas. Y sobre todo, no dudar en ningún momento. Al igual que Luffy no duda ni un segundo en colocarse sobre la misma plataforma donde ejecutaron a Roger, sintiéndose extrañamente atraído hacia ésta. O Zoro que siente que si echa un paso hacia atrás, estaría tirando a la basura todas las promesas que hizo en su día. La obra continuamente nos invita a soñar con sus paisajes idílicos, lugares de ensueño, aventuras y razas inimaginables. Y sobre todo, el valor y el peso de las palabras y promesas de nuestros protagonistas. Para mí hay dos puntos clave que nos invitan a eso mismo. El East Blue y la saga de Skypiea. Cuanto menos es curioso que muchas de las grandes leyendas del mundo partan del Marmadébil. Porque los únicos que tienen ambición suficiente para salir de entre los débiles son los perfectos para reinar. Y lo que hace más interesante es eso mismo. Que nuestros protagonistas son todo lo contrario a la estándar habitual de pirata. Luffy no reencarnar ni más ni menos que la figura de un soñador. ¿Y qué sueño es el deseado por todo pirata? En efecto, un tesoro. Pero la narrativa de Oda nos lleva hacia otro camino. Siendo el lugar de una meta algo que les acompaña durante su aventura. Como un sentimiento, una promesa, un recuerdo, un lugar o incluso un destino. Al igual que para Zoro, la katana de Kuina es un tesoro porque carga con una promesa. El sombrero de Luffy es lo mismo para este. Y todavía más aún cuando nos enteramos que es algo que lleva generaciones por el mundo. De portador en portador. Con un destino y un legado detrás. Por eso para mí lo que vimos en Mariyoa no se trata del sombrero de Joy Boy. Ni nos quiere decir que sea este un gigante. Pero eso lo dejaremos para más adelante porque lo que le da peso a sus sueños son las promesas. Las cuales no salgan con el sueño de un personaje, sino con el anhelo de aquellos que no pudieron cumplir el sueño propio. Zoro no quiere ser el mejor espadachín por él. En parte sí, pero también está cumpliendo el sueño de su amiga. Porque ella no pudo hacerlo. Y aquí es donde entraría el arco de Skypiea y el personaje de Bellamy. Un arco en los cielos que dice claramente al espectador. Esto es irreal, pero déjate llevarlo. Intenta ir más allá. Sueña o incluso la misma isla Yoyin. Islas contrapuestas. Aventuras en el mar y aventuras en el cielo. Civilizaciones que hablan de estos lugares desde siglos inmemoriales. Aventuras y sobre todo historia. Probablemente ahora estés flipando y diciéndome. Frank, ¿qué tiene que ver esto con el misterio del gorro y el amanecer? Pero entender esto es más importante de lo que crees. Porque Bellamy es el medio perfecto a través del cual Oda nos habla de eso mismo. Los sueños. Y donde se refleja su perspectiva de los sueños y el camino que tiene que trazar una persona sin metas ni motivaciones. Un viaje de reencuentro con uno mismo. Brevemente podemos decir que Bellamy es un fanfarrón que apareció para que Luffy lo callara de un puñetazo. Y en parte sí. Pero también es necesario entender lo siguiente. Bellamy representa la nueva era. Piratas que no creen en tesores de valor incalculable o islas en el cielo. Es decir, gente que se niega a soñar. Y obviamente se ha aplastado por Luffy. Porque no se trata de una batalla física, sino de ideales. Y Luffy lo arrolló por su convicción. Pero analizar bien el momento porque tiene mucho simbolismo con lo que probablemente sea el final de One Piece. Y es que esta batalla es narrativamente perfecta. Plano de Oda sobre la luna uno tras otro. Queriendo reflejar un pensamiento que opaca el resto y una contraposición con la propia isla del cielo. Viñeta de Luffy diciendo regresaré al amanecer. Lo cual podría ser interpretado también como regresaré al amanecer. Ya que es decir, él será quien nara que amanezca simbólicamente. Seguidamente más planos de la luna. Y un choque de ideologías donde Luffy sale ganador. Pero sobre todo una batalla que inicia en lo alto de todo. Y para acabar, un panel de Luffy con la mano en el sombrero. Que representa los sueños y el legado con el que carga. Pero espérate porque lo que viene ahora es mucho mejor. Porque iríamos a ver Rosaya y allí nos encontraríamos con un Belami totalmente diferente. Arrepentido de ser quien fue y la persona que admiró. No pudiendo aceptar su futuro y decidiendo morir a manos del hombre que ahora sí admira. Muy igual a no Luffy. Aquel que de alguna manera simbólica sí que lo representa. Ya que por sí mismo pudo comprobar que sí existía una isla en el cielo. Y este llora desconsoladamente delante de todos una vez Luffy lo pisotea. Sin taparse el rostro porque le da igual ser pisoteado. ¿What? ¿Una persona con tanto orgullo como él clama porque lo salven? Lo importante en este punto es entender el mensaje de Luffy. Y a lo largo del arco hay una frase que repite Luffy y dice así. Los débiles no pueden escoger donde morir. Y Belami le muestra a Luffy como se equivoca. Sin embargo, acabaría el arco y lo veríamos en las mil historias. En una isla de artesanos que confeccionan telas. Aportando principalmente dos ideas. Ahora sí encontró su camino en la vida y a las personas a las que admirar. Porque lo vemos dibujando la bandera de los sombreros de paja. No solo como agradecimiento, sino porque también las banderas representan los sueños y las ambiciones de las personas que salen al mar. El mensaje de los sueños tiene varias vertientes. Aquellos que esperan años a que venga esa persona que los libere de su sufrimiento. Y como objetivo o meta personal. Y la pregunta es, ¿cuál es el verdadero sueño de Luffy? No soy ni mucho menos el primero. Muchas teorías apuntan que el sueño de Luffy es hacer el banquete más grande de todos. Y estoy muy de acuerdo con esto. Un sueño tan estúpido y que una arrolle de Luffy tiene que ser algo tan ridículo como eso. Y explicaría por qué Ace dice que no va a poder ver el sueño de su hermano cumplirse. Porque jamás podrá estar en ese banquete. Y mil referencias más que podéis encontrar si investigáis un poco. Pero, ¿y el sueño de Joy Boy? ¿Qué es el Wampis entonces? ¿Y ese sombrero del que hablábamos antes? Pues bien, todo nace del deseo de libertad. Joy Boy hizo una promesa que no pudo cumplir con la princesa sirena de esa época. Pero únicamente conocen que deben proteger el Noah. Y la promesa te la explica en el capítulo 648. Donde Shirahoshi se comunica de los reyes marinos. El cual se llama... El camino que conecta con el sol. Con esto nos quiere decir que la misión del Noah es transportar a toda la gente de la isla Yoyin a la superficie. Y Joy Boy compartía esa búsqueda por la libertad como Luffy. Con esto quiero decir que Luffy cumplirá la promesa de Joy Boy. Y no es casualidad que lleven 800 años esperando a la princesa sirena con ese poder. Y en esa misma época aparece la persona que viene cargando con el amanecer del mundo. Cuando nos hablan de los dos reyes en el flashback de Roger se trata de ellos. Porque sí, el gorro de Mary Joyce pertenece al anterior poseidono princesa sirena. Y su heredera es Shirahoshi. Y el gorro de Joy Boy es el que actualmente está en manos de Luffy. Recapitulemos un poco. Poner un gorro es una metáfora de transmitir tus ideas y sueños a otro portador. Shang solo fue una herramienta de transición entre los sueños de Roger y Luffy. Y el gorro, al ser de paja, es un simbolismo ante los movimientos autoritaristas. Una corona del pueblo. La paja simboliza que no hay distancia ni paredes entre las personas. La inclusión. Un movimiento que inicia desde abajo. No una corona de oro ostentosa y llena de perlas preciadas. Y simbólicamente esos dos reyes son Shirahoshi y Luffy. Creo que Oda supo muy bien engañarnos. Porque si hubiera planteado al rey Neptun y a Otohime de una estatura de humano corriente. Todos nos hubiéramos planteado por qué es tan grande Shirahoshi. Pero siendo al rey ciertamente grande, nadie se preguntaría por qué Shirahoshi es tan enorme. Ya que atribuiríamos dichos recosos al padre. Pero esta es mucho más grande que el rey. Pero, ¿y si esa estatura tan gigantesca es una característica propia de Poseidon? Suponiendo esto, ¿cuál sería el tesoro que dejó yo y voy? Es decir, el One Piece. Pues eso ya es una pregunta más complicada y más difícil de responder. Lo primero es que debe ser algo útil para Luffy. Roger ya dijo, ojalá haber vivido en tu época y hoy voy. ¿Es porque quizá yo y voy pudo utilizar ese tesoro? ¿Pudo cumplir el sueño que compartía con Luffy? ¿Poder celebrar la fiesta más grande de todas? Eso no lo sabemos, porque hay pocas pistas que apuntan a resolver ese misterio. Lo que sí sabemos es que hay un elemento fundamental que simbolizan los sueños. Algo totalmente útil que da inicio y fin a las grandes fiestas y banquetes. Y a su vez, tiene relación con los sueños. Las hogueras. Con esto no quiero decir que el One Piece sea una hoguera. Las hogueras simbolizan la voluntad, el inicio de una nueva era. Es un elemento visual y narrativo que utiliza Oda para dar fin a los arcos y cerrar un ciclo. Y por lo tanto, al igual que así acaban los demás arcos, probablemente cerrará One Piece. Ese amanecer y llevará un nuevo mañana. Porque al igual que tuvimos el amanecer de la aventura en el primer capítulo de la obra, tendremos el amanecer del mundo en el capítulo final. Tras celebrar esa gran fiesta junto a todas esas personas con quienes han vivido la aventura. Dando lugar a que todas esas razas que habrían sufrido discriminación por el sistema opresor que controla el mundo, es decir, el gobierno mundial, puedan convivir en armonía. Lo importante no es cuándo llegará, es cómo. Y no será ni más ni menos que los muy guaras aquellos que viajan en el Zousan Sunny llevando ese amanecer alrededor de los mares. Lo primero es que muchas gracias por quedarte hasta esta parte del vídeo. Creo que al entrar en la época navideña era el mejor momento para hablar de los sueños. Y lo segundo es que me estoy planteando analizar todo One Piece para 2022. Así que, si quieres que lo haga, dale me gusta y apoya el vídeo. Y sí, incluyendo a Wano. Pues eso es todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Recuerda suscribirte y... ¡Chao!